hola Fede ya te has comido el primer anuncio bueno si te sirve esto del cambio a ser afiliados de momento me ha petado en toda la cara porque se me ha desconfigurado todo se me ha ido todo a la mierda y en el OBS no veo ni el chat ni el panel de del gestor de los vídeos es un desastre se me ha ido todo se me ha ido todo se me ha ido todo y encima me lo han confirmado todo hace media hora escasa o sea igual ni hace media hora siquiera por lo tanto se me han habilitado de repente un montón de configuraciones extras con el tema de los emoticonos personalizados y toda esta parafernalia y claro no es que no ha dado tiempo de editar nada por lo que no tengo ni idea de cómo se usa tengo aquí un montón de cosas nuevas que me salen que no tengo ni input de cómo se utiliza pero ni idea es que no me sale nada y encima estoy buscando y no no encuentro nada no encuentro nada así que hoy va a ser un directo muy divertido ponte en el iPad no si lo tengo puesto en la pantalla principal aquí lo que pasa es que en el OBS sí que veo todo en directo es decir no hay retraso y en el directo que es donde sí que puedo ver el chat sí que va todo con retraso así que no sé o sea si ya sólo responde con retraso pues ahora ya a saber pero vamos una mierda todo no sé no sé cómo lo voy a hacer pero bueno me he estado preparando ya unas imágenes de del tema de los músculos y demás que de hecho las voy a ir poniendo ya porque total hola a todos los que habéis entrando que ya estamos 4 no sé si os habéis enterado pero bueno ya ya somos afiliados de tweets ya está conseguido y el de hacerme afiliado me ha roto toda la configuración previa hola se me ha roto todo no sé va a ser muy divertido referencias y vale pues eso lo he dicho me prepara unas unas referencias que realmente las utilizando en la misma imagen pero haciendo un poco el diseño de los músculos pero qué desastre qué desastre es que se me ha ido todo de hecho cuando entré en el obs al principio al entrar he pensado ya está hoy hoy no hago stream porque se me ha ido o sea me ponía que no se me estaba conectando directamente a tweets que he tenido que reconfigurar la conexión con el enlace y parece que funciona pero o sea estremear estoy estremeando aparentemente pero por por salir todavía me pone que hay un error no sé no sé al menos no te ha roto blender joya lo que me faltaba sabéis todo mal y aquí me he puesto una desde arriba que igual le aplico un material a ya uno sin darme cuenta pero bueno hay de verdad pero oye mañana me pondrá configurar todo para que podáis empezar a mandar emoticonos personalizados o no sé qué historias es que no tengo ni idea de cómo funciona todo esto todavía es que ha sido todo muy de repente o sea estoy más perdido y es decir una grosería es verdad esto encaja mal claro sexto la parte de los brazos que es la que me interesa dicho la imagen está es más pequeña estupendo es justo lo que necesitábamos ahora mismo el que quiera ya se puede hacer el suscriptor que ahora que lo pienso creo que no hay ni alertas de es que no me carga ni el streamlabs está todo mal a ver en principio debería haber unas alertas ya para por si alguien se quiere suscribir a ver en la caja de alertas suscríbete